y se va los días familia muy desayunado y mirar estoy preparando unas galletitas de avena y le he puesto saborizante de wok in the dos huevos y un plátano bueno es una banana puesto uno porque muy grande y ahora le he puesto 70 por ciento de cacao negro intenso lo mezclo bien voy a poner la formita de galletas y al horno porque me toca trabajar y así me puedo llevar un par de galletitas me han ahora me gusta las vueltas cuidado cuidado está aquí con sus hermanos que están jugando a pelota hemos desayunado en la terracita hoy en la nena qué haces con los tetes va 2 a la calle mira niña dónde va el portátil porque no recoges la mesa primero está súper feliz mi hija de ver a sus hermanos allí jugando nora tiene manía de familia porque vamos a quitar las racholas de ahí y vamos a poner los soportes porque tiene manía de ir para allá que cuidado no era cuidado cuidado despacito mira que está feliz de menina le pongo la gorra a la cría es que no había sol estaba cubierto y ahora está despejando voy a enseñar la gorrita que le he comprado tengo el horno precalentándose para poner las galletas mira qué gorrita nora toma puede la gorrita ponsela tengo un poco grande cuidado cuidado esa arrachola me da mucho miedo va en conjunto hola papá va en conjunto no ponte la ponte la nora muy bien hija claro por otro programa como juega la vecina ¡Vamos! Nunca he salido de la cabeza Tampoco Ojo, eh Aquí nos quedamos Un loto Por favor La cría, eh Feliz Esto es lo que me gusta Mi familia, mis hijos aquí en mi casita Me encanta Mirad, voy a hacer la mezcla esta Y la formita de galletas Y las ponemos aquí Mirad, ¿veis? Ya está Vosotros vais añadiendo cacao Hasta que veis un color así Oscurito, ¿vale? Yo he añadido más, eh Siempre el El cacao este intenso Bueno, este porque lo he cogido el Carrefour Pero en Mercadona también lo venden, eh Que es cacao puro Pues nada Ahora con la cucharita Voy Cojo con la cuchara Y voy haciendo pegotitos ahí Y lo pongo en forma como de galleta Y ya está Es lo más fácil Y es una merienda saludable Eso sí, no te las comas todas Te comes dos como mucho, ¿sabes? Mirad, en vez de Vosotros si no tenéis sobres de este saborizante Pues lo endulzáis con Con sucralosa O un poquito de stevia Para que sean saludables Yo en este caso Como le he hecho saborizante Y ya tiene dulcorantes Pues entonces no le añado nada De dulcorante extra ¿Veis? Por ejemplo Avellana De biscuit De brownie Bueno, de brownie Es que he repetido De banana split Es que cogí unas cuantas de cada Y la que le he echado ahora Que no está aquí Es de Walking Del mío, os la enseño Mira, la que yo le he echado ahora Es esta ¿Veis? Espérate que lo abro Este Es de Huevo de chocolate Pues le he añadido esto No todo, ¿eh? Le he puesto un poquito así Es polvoreado Y me diréis ¿Y dónde compré estos sobres? Pues esta es la página Tienen página Bueno, en En Google O sea, en página web Eleven Twelve Fit Eleven Fit Super Elements Y bueno, venden sobres individuales De estos Y tú puedes coger los que quieras ¿Ves? También tienen página en Facebook Y en Instagram Y Y también hay de Coca-Cola Para hacértelo con el agua, ¿eh? Estos son, digamos, para Para bizcochos Galletas Magdalenas O si te tomas un yogur De ennatado natural O queso Batido Pues le pones un poquito de esto Y es como si te comieras Por ejemplo Este es de natilla Esto te lo pones en un queso fresco Que es súper sano Y es como si te comieras una natilla Bueno, pues eso Vamos con el galletito Bueno, familia Salimos corriendo Porque Nora se ha caído Con tan mala suerte Que se ha dado Con la puerta Del patio Y bueno, al instante Le ha salido un chichón enorme No les la muestro ni nada Vale, está bien Y se ha hecho como una fisura Y la acerco al ambulatorio Para que la miren Yo creo que Bueno, que queda ahí en un golpe Porque le ha salido un chichón Muy, muy grande Pero al tener una fisura Quiero que la miren Que le echen un vistazo Yo inmediatamente le he puesto Hielo, familia Perdonadme Porque he salido así corriendo No sé ni como voy vestida Madre mía Nada, ha parado de llorar ya Lo importante Pero es lo que pasa Familia Con los bebés Ya verás cuando la ve a Lisma Ya verás Pues nada Ahora se ha quedado tranquilita Me acompaña el Adam Que la lleva él en brazos Está distraída con su hermano Y bueno Ya está en paz Para descartar Más que nada Que no tenga Para ponerle puntos O algo No ha sido profundo Se le ha quedado como marcado Pero que sí que tiene La línea roja Con sangre Sabéis Así que nada Vamos corriendo Menomás que estamos cerca Madre mía Madre mía He soltado todo lo que estaba haciendo Qué susto Cuando lo he visto Que se ha caído Y que se ha hecho así Y se ha clavado Si es que Bueno ahora está más tranquila Ya la oigo Está A ver Que nos dicen familias Si nos visitan rápido Vamos para adentro Perdonadme la grabación Bueno pues ya estamos aquí La 8 Nos visitan ahora Ay qué susto Por favor Qué susto Pero bueno está tranquilita Estoy temblando todavía Del susto familia Estoy temblando Bueno familia Estamos esperando que nos visiten Está tranquilita Nora Mía Está tranquila Nora Y ahora estoy viendo Que no es profundo O sea superficial Así en seco ¿Verdad? Porque se ha ido con el marco De la puerta de aluminio El chichón La ha salido instantáneo Pero no No hay sangre profunda ¿Se ve? Se ve la raya roja Pero no Así que ya estoy más tranquila Pero susto Que me he pegado Familia Hay que tener 40.000 ojos Con los niños Pero es que en un descuido Son cosas que pasan A ver Y nada A ver si no La miran Bueno que me dirá hielo Que es lo primero que he hecho yo Ponele hielo A lo mejor le pondrán un poquito de yodo Una tirita y ya está Pero bueno Yo me quedo más tranquila así ¿Sabéis? Más que lo tengo al lado de casa Y ya está Pues una familia A ver si Aquí a esperar Nora A mi chiquitina Tiene una cara de haber llorado Se ha pegado un parizón a llorar Pobrecita mía ¿Qué es lo que pasa? Bueno prefiero verla así A ver Sí Cuando la ponga La mano encima Ya lo sé Bueno ya estamos fuera Familia Ya me quedo más tranquila Nada Le ha puesto un poquito De cristalmina Y ya está Porque no había mucho más que hacer De todo modo Nora no se ha dejado La verdad que ya no tiene El chichón que tenía Cuando se ha caído La baja un poco ¿A que sí? Asusta la verdad Ya ves cuando la vea A su padre Y nada La ha mirado el corte Y no lo tiene profundo Dice que se la queda así Como marcado Pero no hay ni para puntos Ni nada Así que gracias a Dios Nada Me ha dicho que la vigile Las próximas 24 horas Que me ha dicho Que los huesos de la frente Son los más duros Que tenemos En el cuerpo Así que me puedo estar tranquila Que por eso también Que no me preocupe Me ha dicho Y luego bueno Le he dicho que por aquí Por el lateral También se ha dado un poquito Pero me ha dicho Que aquí Que no pasa nada Que el golpe La ha ido aquí Así que nada Familia ya está Nos vamos para casa Oh ya me estoy Más tranquila La verdad Mira la chiquitina Enseña a la familia Al ñaño Mi ñiña Eh ¿Qué le ha pasado A mi bebé? Mira la familia Vamos Bien Nora ¿No quieres enseñarle Lo que te ha pasado? Bueno es que tengo La cámara un poco Gerada Y no me maniobra Y no me maniobra Más la muñeca Pero bueno familia Que ya está Casi un susto Grande Pero que ella está Tranquila Está normal Y bueno Ha sido más De lo que podía haber sido Gracias a Dios Y ya está Tener mil ojos Y punto ya Bueno pues vamos a casa Y a adelantar cosas Porque yo me tengo que ir a trabajar Con los recuerdos Bueno mirad como han quedado Las galletitas De chocolate Parece un almendrado Es que las terminó Adam Porque justo estaba yo Poniéndolas en la bandeja Fue cuando se cayó Nora Entonces mientras yo me vestía Las terminó El de hacer la forma Y las puso en el horno ¿Y hay que pasar a almendrados? Y nada Familia Está súper tranquilita Ahí con su tete ¿Eh? Nora ¿Veis la frente familia? Se ha dado Ahí donde se ve el corte Y más hacia allí Pero bueno Está todo bien La autora la ha tocado Y todo La mira el cortecito Y no es profundo Es superficial Así que nada ¿Lo veis? Bien pobrecita Nora Ella está tranquilita Que lo importante Queda chiquitito Mira veis como en el lateral también Está marcada Qué lástima mi niña No me hubiera caído yo Me lo hubiera hecho yo En vez de ella Pues nada Me voy a espabilar Le voy a poner unas poquitas de lentejita A ver si le apetece Y se las come Guapasí mami Porque quiero ver tu relación Ah Nora Se ha caído Se ha caído En la terraza Me ha llevado urgencias Es claro Nada Me ha dicho que No me preocupe Que la frente Es el hueso más duro Que tenemos Y que el corte No es profundo Que es superficial Y nadie De perfil Se ha rasgado aquí Porque al caerse El primer golpe Ha sido aquí Y luego ha caído Y se ha rozado aquí A ver si apaga la luz No vemos Pero uno Cariño En el rellano este ¿Dónde está? Se ha dado la puerta Porque ella la puerta La ha cerrado La puerta del patio La pones en el carro Es que mira Como lo tiene ahora No, no No está profundo El chichón este A ver, gira No, no está profundo De como estaba Se nota en lila Y luego no salió Claro Primero se ha quedado Cuando se ha dado el golpe Se ha quedado el golpe Aquí se ha visto gris Hace tres horas o así Es que Adrián Es que le has tirado Demasiado el cuello Es que no Familia Yo me voy a trabajar Al final Nora no se ha dormido más A suponer En el carro Se ha despertado Y Mael está comiendo Está súper preocupada Ha cambiado la cara Pues sí Pero ella está tranquilita Está viendo a Mickey Mouse Y la mamá se va a trabajar Adiós Nora Y adiós a la familia Ojalá no tuviera Aquí irme a trabajar Pero bueno Está en buenas manos Cuidármela Nos vemos a la noche Si Dios quiere Adiós Bueno familia Me voy a trabajar Y Mael se ha quedado Se ha quedado Como en estado de shock O sea Es que no habla Le he dicho Que no se preocupe Que está bien Y tal Pero claro Su primera hija Su bebé Se ha impactado La verdad Y nada Le he dicho Digo ¿Quieres que grabe? No ha dicho No Ha dicho No me grabe O sea que no Se ha quedado Como en estado de shock Pero bueno Ahora se le pasará Se ha quedado Con él Arriba Bueno Él está comiendo Y ahora se quedará Con la chiqui Y yo me tengo Que ir a trabajar Familia Ojalá tuviera fiesta Pero no sé Si tengo que ir Pero bueno Estoy tranquila Porque mi hija Está en buenas manos Y ya está Pues nada Familia Yo voy a dejar aquí El blog La verdad Que no se oye Un blog muy Muy como yo quería Pero bueno Ya está Ya está Les he dicho Que le pongan Más tarde yodo Con la casita Que le pongan Hielo Con cuidadito Porque no No quieren ahora Pero bueno Hay que ponerle hielo Ay se no ha cerrado Y ya está Y darle mucho amor A ver Ella estaba tranquila Estaba juguetona Ella estaba así apagaica En el sofá Porque se había dormido Pero ella estaba Veníamos del ambulatorio Y estaba súper juguetona Y riendo con su hermano Así que nada Yo esta tarde Pues estaré pendiente Del móvil Y preguntándole Cómo está Que si está animadita Y tal y cual Y nada está Son cosas que pasan Familia No será ni la primera Ni la última vez Que se cae mi hija Pero bueno Gracias a Dios No ha sido tan grave Como yo pensaba Yo me quedo aquí Vosotros os quedáis aquí Y yo me voy a trabajar Y nos vemos en el próximo vídeo Familia Ser felices Y eso Adiós